Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy en estudio, en cabina, la señora Brenda Ruacho de Vega, presidenta del patronato DIF en Baja California. Brenda, bienvenida, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por darnos el espacio y poder informar a todo tu auditorio lo que estamos haciendo el día de hoy. Sabemos, Brenda, que andan muy activos en el DIF estatal y eso nos da mucho gusto y activos con toda la extensión de la palabra porque traen un evento incluso que tiene que ver con la actividad física. Bueno, traemos diferentes actividades y diferentes acciones para poder recaudar fondos. Bueno, DIF maneja 43 programas y esos no paran todos los días, siempre hay una meta en ellos, hay un POA en cada uno de los programas que tenemos, pero aparte con el patronato hacemos acciones que, bueno, de alguna manera no le toca a ninguna parte del gobierno, pero es una necesidad que existe. Entonces, dentro de las actividades que venimos haciendo en recaudación de fondos, este jueves también tenemos una cena gala donde, bueno, tenemos a Nicho Nojosa y también de recaudación de fondos. Pero, este año, bueno, ya es la cuarta edición del circuito Primera Dama, donde vamos a, todos los años ha sido Rueda, Corre, Trota, Camina. Este año es Rueda, Corre, Trota, Camina, Escala y Diviértete. Válgame Dios, cuánta cosa. O sea, quiere decir que como sea, la puedes hacer. Oye, para el sexto año ya va a ser todo un, toda una gama de actividades, ¿no? Cada año le suman una, qué padre. Pero aquí en las imágenes podemos ver los inflables, son 11 inflables, donde todas las personas pueden participar. Está muy, muy divertido. Ya lo hicimos en Mexicali y, bueno, en Mexicali fue todo un éxito. Estos inflables no han estado en el estado y es primera vez que estuvieron en Mexicali. De verdad que todo un éxito, todos nos divertimos. Yo no lo había hecho antes de, porque, bueno, no había participado. Yo también traía el temor y podré, podré escalar, podré participar. Lo hice. O sea, ya hiciste una. Ya, ya hice el de Mexicali. Muy bien. Así es de que este domingo 4 de junio a las 9 de la mañana en la Gloreta de Abraham Lincoln, ahí arrancamos estos 5 kilómetros con esos 11 inflables, donde todos pueden participar, donde todos pueden subirse. Incluso si crees que no puedes subirte a uno de ellos, bueno, lo brincas. Y ya participarás en el que sigue, que yo estoy más que segura que sí vas a poder utilizar los inflables. Y si tienes esa condición física tremenda, que tienes la capacidad de volverla a repetir el circuito, lo puedes volver a repetir para poderte seguir divirtiendo con esos inflables. El donativo, 200 pesos, y es para poder construir la estancia familiar en la ciudad de Tijuana. Está proyectada 33 habitaciones y es para las familias que traen a sus niños a la ciudad de Tijuana, algún tratamiento físico médico, bueno, que no lo abandonen por falta de un techo donde quedarse aquí en Tijuana. Hay muchas asociaciones y fundaciones aquí en Tijuana que atienden especialmente a niños y que no están en otro municipio del estado. Así es de que muchas familias que no es porque tengan, vienen a Tijuana, sino es porque quieren mejorar las condiciones de salud de sus hijos. Justamente, Brenda, en ese sentido, el elaborar este tipo de acciones, como el circuito que comentabas, la cena que también tienen y concierto con Dicho y Nojosa, muchas veces la gente dice, es que por qué tanta actividad, pero realmente los beneficios van directamente al destinatario que debe de ir, ¿no? Sí, digo, el día de hoy tuvimos una rueda de prensa donde informamos esta carrera, la cuarta ya edición de este cuarto año, y tuvimos la fortuna que varios diputados subieron la mano y dijeron yo apoyo dos empresas, una empresa y un colegio, el colegio de notarios, también se sumó, y la verdad que cuando yo recibí esas llamadas, sí, no la garganta, porque regularmente uno va y toca las puertas, pero que las personas se animen y te digan, te quiero apoyar, te mueven mucho porque confían en el trabajo que uno está realizando, y yo creo que, bueno, se ha visto el trabajo que venimos realizando con la transparencia y dando los resultados principalmente que son siempre apoyando a las personas que más lo necesitan, y yo creo que la rueda de prensa de hoy que tuvimos fue un reflejo de todo eso, porque nunca me había tocado que me hablaran para decirme que me dan, siempre más bien yo hago la llamada. Para pedir, pero padre, yo creo que de alguna manera pues es el resultado de muchos años ya de trabajo, cuando menos los últimos tres y medio, y sobre todo, Brenda, ¿cómo podemos contabilizar o visualizar ese apoyo? Es decir, un ciudadano que diga, yo quiero ver en qué se está invirtiendo mi dinero que yo estoy donando al DIF, ¿lo puede hacer? Sí, bueno, existe la página de transparencia que ahí está, pero bueno, mis cuentas, la verdad que han sido súper, súper claras en cuestión de recaudación, históricamente, también te quiero decir, a nivel nacional y a nivel estatal, es el DIF que más ha recaudado desde a nivel nacional y estatal, donde los eventos que hemos hecho, son muy fáciles de revisar las cuentas, porque ya me las han auditado, muy fácil, porque hacemos las actividades y todo, todo va derecho a la cuenta. Entonces, regularmente casi no hay salidas, porque los eventos tratamos de que salgan por donaciones, bueno, casi casi todo por donaciones, para no tener que invertir en el evento. Entonces, pues nada más hay entradas, entradas para siempre poder llegar a la meta, como lo hicimos con el Centro de Rehabilitación Infantil y ahora pues con la estancia familiar que va a ayudar a muchísimas familias. ¿Cuál es tu mayor satisfacción, Brenda? Al momento, porque me imagino que van a venir muchas más, todavía te faltan más de dos años. Cuando a las personas, mira, en ocasión son cosas tan sencillas que pudiéramos decir tú y yo que pueden ser sencillas, pero nosotros dentro de los programas tenemos, damos aparatos funcionales, donde que es prótesis, órtesis, aparatos auditivos, andaderas, sillas de ruedas, y las personas se ponen felices y cambian la vida de ellos. Pero cuando hemos tenido el programa de No Más Niños Invisibles y nos fuimos a hacer jornadas de actas de nacimiento extemporáneas, porque lo de No Más Niños Invisibles lo logramos en seis meses y somos el único Estado de la República Mexicana que garantiza la nacionalidad del hombre y la identidad del menor. Cuando terminamos de eso, nos fuimos a hacer jornadas de actas de nacimiento extemporáneas. Cuando le llegamos a otorgar un acta de nacimiento a una persona de 50 y algo, de 70 y algo años, que era su primer acta de su vida, que por fin existe, y que lo ves llorar, y que dices, si yo hubiera tenido esta acta, si mis papás hubieran hecho esto, yo hubiera podido estudiar, hubiera podido tener un carro, hubiera podido tener licencia, hubiera podido tener una casa, hubiera podido tener un mejor trabajo, y lloran de felicidad. Ahí sí te parte el alma de que dices, un documento, lo que pudo haber cambiado la vida de esa persona, y bueno, la ley que tenemos aquí en Baja California, ahorita la modificación que se hizo a la ley del registro civil, hace que ya no siga pasando eso, que ya no existan más niños invisibles, por lo tanto, más ciudadanos invisibles, pues en un futuro ya tendríamos combatido todo eso. Pero fíjate, algo tan sencillo, que te mueve muchísimo el corazón, no digamos otras cosas todavía más... Más duras, ¿no? Más duras. De asimilar, y por ejemplo, el ejemplo de ello, la casa estancia que nos comentas, porque bueno, en algunas ocasiones nos ha tocado visitar el CRIP, y ver a muchas familias que vienen de lugares que no nos podemos ni siquiera imaginar, de aquí mismo del estado de Baja California, y al verlos llegar con toda la humildad, dicho sin ninguna ofensa, con la humildad verdaderamente en la espalda, y el saber que tienen a alguien que se preocupa por ellos, porque no nada más es por el niño, por la criatura que vas a atender, sino todo lo que significa, ¿no?, alrededor para una familia, todo lo que alteras en la vida de una familia, y el contar con alguien que les va a dar cuando menos un lugar en donde pasar la noche o el día, ¿no? Tenemos ya muchos testimonios, donde, bueno, ahí en San Quintín, de un grupo de mamás que se nos acercó, que venían a Tijuana, y que tenían niños con algún tipo de discapacidad, donde nos platicaban por todo lo que tenían que pasar, y, bueno, yo había platicado antes de empezar el proyecto, con la Fundación Castro Limón, con el Hospital de las Californias, con el mismo Hospital General, y por supuesto, pues con la gente y el personal del CRIP, donde en todos coincidía una necesidad, pero cuando me topo con estas personas, ya, ahora sí, de frente a frente, y que me dicen, ¿en qué podemos ayudar para que esto sea realidad? Sí, o sea, les pedí que sí podían ayudar con su testimonio, porque hay muchas personas que no las conocen, y piensan probablemente que no existe esta necesidad de tener una estancia aquí en Tijuana, así es de que, sí nos han compartido su testimonio, y a su vez nosotros lo hemos podido compartir, para que a la hora de donar o de apoyar, sepan que les pongan rostro a esas historias. Así es, pues te agradecemos mucho, Brenda, que nos hayas acompañado para invitarnos, te felicito por todo el trabajo que están haciendo en DIF, reiterar, es el próximo domingo, 4 de junio, en la Glorieta de Abraham Lincoln, 9 de la mañana, 9 de la mañana, hay que llevar sus tenis principalmente, y sus ganas de participar, 200 pesos es la cooperación, y bueno, a partir de las 8 de la mañana, estarán vendiendo los boletos, ahí en la Glorieta Abraham Lincoln, y bueno, la idea es de que nos pasemos un domingo muy divertido, muy en familia, y bueno, amanecer súper altruistas, y querer apoyar, y dar tu donación de 200 pesos, que puede ser la gran diferencia. Muchísimas gracias, Brenda, ahí estaremos seguramente. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!